Entonces, Ioni, que es la compañía con la que estoy colaborando, obviamente se encarga de enviarme las fotos. Yo solamente apoyé en escoger estos, o sea, los apoyé en escoger estos estilos, que son un poquito más, como pueden ver, mi estilo, porque el estilo de Ioni es muy, como básico, y estos estilos, si pueden ver, están súper wispy, tienen más, vean, tienen más volumen, el estilo es más padre, y en eso es que yo aporté. Aparte, el año pasado era Day of the Dead, y también les pedí que si este año, por favor, podía ser Día de los Muertos, la verdad que yo quería que se llamara Día de los Muertos y no Day of the Dead otra vez. Y sí, me dijeron que sí, estos, todos estos diseños son de Ioni también, todos estos son diseños de Ioni, pero es una compañía que el equipo, o sea, todo me encanta, todo, todo, todo me encanta, el equipo de ellos me trata muy bien, soy muy buena onda, y espero que estos estilos les encanten a ustedes también. Y les decía, que no los he puesto a la venta, porque la verdad que me sorprendieron muchísimo con el lanzamiento de Daleiza y Dallari, de los Lip Balms de unicornios, no esperé tantas, 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 tantas órdenes, que si me siguen en Instagram, ya trato de subir historias, tienen las niñas, o sea, invadieron toda mi bodega y toda mi warehouse de producto, lo bueno, lo bueno y lo bueno, muchachas, que ordené bastante, o sea, ordené mucho producto, a pesar de que era el primer, el primer lanzamiento de ellas, este, ahora ya empiezo a ordenar un poquito más, por gracias a ustedes que me apoyan y siempre están ordenando mis productos, no me gusta como que se queden, o que no tenga, que luego los tenga sold out, y que ustedes se sientan tristes porque no pudieron agarrar la colección, entonces ya como que me programo y digo, no quiero, o sea, tampoco me interesa hacer la bulla, de que sold out, sold out, este, para hacer el reel y todo eso, no, prefiero tener mucho, mucho, mucho inventario, y siempre tenerlos en stock para ustedes, así que lo bueno que ordené bastante, y todos ustedes pudieron ordenar, de hecho, siguen ordenando, y nosotros seguimos empacando, seguimos imprimiendo, así que para todas las muchachas que me están viendo aquí en Facebook, que ordenaron sus Lip Balms, que ya les llegaron, muchísimas gracias a todas las que ya me están etiquetando, que ya les llegó, me etiquetan fotos de sus niñas, videos con los niños, los están abriendo, lo que pasa es que muchas páginas, este, son privadas, y no les puedo hacer reposts, pero a las que sí puedo hacer reposts, yo lo estoy haciendo por medio de Instagram, así que para todas las que me siguen aquí en Instagram, si han mirado que he estado haciendo reposts a las niñas, y todo, que se ponen muy contentas, también me han dicho muchas que no les ha llegado la orden, lo que pasa es que sí les va a llegar, nomás que tengan un poquito más de paciencia, por eso desde, o sea, desde el domingo que lanzamos, les he estado diciendo, oh my God, o sea, tienen que tenerme un poquito más de extra paciencia, porque son demasiadas órdenes, demasiadas órdenes, ya tengo a un montón de personas trabajando en sus órdenes, estamos imprimiendo, así es como lo hacemos nosotros, así nos organizamos siempre que tenemos un lanzamiento, y siempre hacemos lo mismo, entran las órdenes, este, por decir, entraron el domingo, siguieron entrando lunes, martes, miércoles, toda la semana, hasta ahorita siguen entrando órdenes, pero nosotros el lunes, este, lo que hacemos es, nos metemos a la página, vemos todas las órdenes, y si tratamos de imprimir luego, luego, no nos deja el sistema, porque muchas direcciones no están bien, y no imprimimos una por una, nosotros imprimimos de varios, o sea, un badge grande para imprimir y para movernos más rápido, lo que pasa es que cuando hacemos eso, no nos deja imprimir, hasta que no arreglemos todas las direcciones, porque yo sé que hay muchas veces, bueno, muchas de ustedes, me incluyo, porque me ha pasado, que nos desesperamos, y queremos poner toda la información, y nos equivocamos, entonces el sistema no nos deja imprimir, entonces lo que hacemos es, nos damos todo ese día, por ejemplo, lanzamos el domingo, nos dimos todo el lunes para verificar órdenes, para chequear correos, porque también muchas veces ustedes se dan cuenta del error, y mandan un correo, ay, escribí mal mi dirección, me la pueden corregir, es muy importante que pongan su correo electrónico, si no quieren poner su número de teléfono, porque así nos podemos contactar con ustedes por cualquier cosa, entonces sí es importante, porque yo sé que también muchos de ustedes no ponen el correo electrónico, pero pues sí es importante, o el número de teléfono, y leemos, este, verificamos la dirección, leemos correos, y para el martes ya empezamos a imprimir, y empezamos a imprimir, y ustedes me estuvieron viendo todo en mi página de Instagram, perdón que estoy viendo para allá, pero estoy viendo para allá, para afuera, así que aquí tengo la ventana aquí en el baño, y estoy viendo todo lo que está pasando allá afuera, con los pavos reales que traen una onda allá, empezamos a imprimir, y mientras tanto que estamos imprimiendo, hay muchachas empacando, ya había demasiadas órdenes empacadas, pero como les digo, no esperé tantas órdenes, o sea, eran, no eran, son muchísimas órdenes, así que aparte de las que empacaron, que ya estaban empacadas, las muchachas empezaron a empacar más, estuve compartiendo ahí también con ustedes en Instagram, en las historias, cómo empacamos, todas las órdenes que ya hemos enviado, ya han salido muchísimas órdenes, lo que pasa es que seguimos imprimiendo, seguimos empacando, seguimos mandando, ayer salieron muchas órdenes, muchachas, muchas, 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 así que ya en, ahora, o mañana, les van a estar llegando, el lunes vuelven a salir otras más, y yo creo que para la colección de lip balms, si no me equivoco, igual y voy a ir a la oficina, y les voy a dar un update a todas ustedes, creo que para el martes, ya tienen que estar todas las órdenes fuera, pero igual si tienen preguntas, dudas, les voy a dejar la información de Kenya Beauty, para que el lunes, este, si tienen tiempo, y quieren saber qué onda con su orden, nos puedan hablar, pero quiero que sepan, que si no les ha llegado la orden, nos tenga paciencia, todas las órdenes van a llegar, si hicieron su orden, les va a llegar, lo que pasa es, como les digo, tenemos demasiadas órdenes, y así, aunque llegue el correo, y llena el carro de órdenes, y vuelve a regresar, y lo vuelve a llenar, pues no nos damos abasto, pero eso quiere decir algo bueno, la verdad que estoy muy contenta, y muy agradecida, que nos hayan apoyado, en esta colección de lip balms, me pone muy contenta también, ver los videos de sus niñas, que los están abriendo, que se ponen muy contentas, al recibirlo, que luego luego se los empiezan a usar, la verdad que, yo estoy segura que les van a encantar, he recibido muchos comentarios muy bonitos, que huelen muy rico, que dejan los labios muy suavecitos, y eso es un yes para mí, porque yo también pienso eso de los lip balms, que huelen muy rico, que dejan los labios muy suaves, te hidrata los labios, así que para todas las que ordenaron, y no les ha llegado, se los prometo, se los prometo que les va a llegar pronto, aparte muchachas, cuando todas las órdenes se van, o sea, las echamos, viene el correo, las recoge de mi bodega, se las lleva, ahí el correo no escanea todas las órdenes, él se las lleva, este, al, ¿cómo es? USPS, al correo, y ya que las deja ahí, ahí mismo las empiezan a escanear todas, ahora, no les va a aparecer información de tracking, hasta que el correo, no escanee su orden, así que ya que el correo la escanee, es cuando a ustedes les va a aparecer, no cuando imprimamos la orden, no cuando la empaquemos, sino hasta que el correo escanee su orden, es cuando a ustedes les va a aparecer registro del tracking, y van a poder trackear su orden, así que quería decirles todo esto, porque siento que he estado activa en Instagram, en Snapchat, pero no me había metido aquí con ustedes, aquí en Instagram, Instagram, Facebook, perdón, es que les voy a enseñar lo que estoy viendo, espérenme. Vean, estoy viendo, que Plumín salió, y corrió a todos los pavorreales que había, vean, ahí está Mumu también, estaba todo aquí lleno de pavorreales, y nomás salen ellos, los empiezan a corretear, y me da mucha risa, bueno, quise compartir eso con ustedes, ay, ya no voy a poder dejar el teléfono, ay, ay, llega un text también del tracking, yajaira, si dejan el, si dejan su número de teléfono, o si les pide, es que si quieren recibir los textos, y dejan su información, si también les llega un texto, ya saben que ahora, todo esto ya es, ya está más upgraded, ya es más fácil, pero sí les voy a dejar el número, la información de Genia Beauty, para que nos hablen, si tienen alguna duda, alguna pregunta, las muchachas en la oficina, hablan español, las pueden ayudar a hacer una orden, las pueden ayudar a trackear su orden, y con todo eso, pero sí, me pone muy contenta, la verdad, que hayan apoyado la línea de las niñas, porque no sé si vieron, bueno, si vieron, muchos de ustedes me estuvieron escribiendo, cuando Larry entró en vivo, que Daleiza y Dallari se pusieron a hacer tortillas, me llegaron muchos mensajes, y me decían, wow, o sea, Daleiza es una niña súper inteligente, sabe lo que hace, sabe lo que quiere, y la verdad que sí, está chiquita, tiene nueve años, acaba de cumplir nueve años, pero sí es una niña, la verdad, muy inteligente, le gusta hacer de todo, fíjese que no es como yo, para nada, a donde la mande, ya sea, no sé, a sacar la basura, a limpiar su cuarto, a lo que sea, si quieres cereal, ok, tú saca la leche, o sea, para todo mi ayuda, es una niña muy movida, muy inteligente, no solamente en la escuela, tiene las mejores calificaciones, me dicen que es la niña que más se enfoca, que hace su trabajo, y tengo muchos, la verdad que, no nomás con las maestras y en la escuela, sino también con ustedes, que me escriben, que es una niña muy inteligente, muy buena, y la verdad que sí, no se aguanta, eso sí, tiene el modo de su papá, dice las cosas sin filtros, le vale la vida, ella vive feliz, y la verdad que sí, es una niña muy inteligente, y se los digo, porque cuando planeamos su colección, que fue hace más de dos años, yo les compartí un boomerang en mi Instagram, cuando Daleiza sale, y ya tenía ella los lipombs en la mano, y me hizo un boomerang, y les puse, creo que fue en el 2017, les puse, coming soon, Daleiza, y Dallari, ex Kenia Beauty, algo así, y bueno, se los compartí en Instagram, no se los compartí aquí en Facebook, pero si me siguen en Instagram, o si siguen a Daleiza en Instagram, y le dan para abajo en el 2017, si no me equivoco, van a ver que Daleiza ya tenía los lipombs en las manos, e hicimos un boomerang, y ahí era cuando todo empezó, o sea, cuando estaba tratando ya los lipombs, cuando dije, ok, quiero irme por los lipombs, ya todo lo que pasó después de esa foto, era si lo queríamos con tinte, si lo queríamos sin tinte, si iba a ser una colaboración solamente, si iban a tener su propia línea, ya después de ese boomerang, pasaron muchas cosas muy bonitas, muy 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 bonitas, y le vi eso a la niña, dije, wow, Daleiza tiene mucha creatividad, sabe lo que quiere, y dije, les voy a hacer su propia línea, después fue cuando me puse a hacer el logo de ellas, que muchos de ustedes están encantadas, con el logo de Daleiza y Dallari, y la verdad que yo quería un logo súper limpio, no nomás quería como que el nombre de ellas, sino quería tener, que fuera algo con doble D, por Daleiza y por Dallari, pero yo quería que también aparte del nombre, tuviera un logo, porque dije, lo pueden usar para muchísimas cosas más, porque eso no solamente es de maquillaje, es Dallari quiere hacer moños, quiere hacer diademas, todo lo que a ellas les encanta, lo quieren hacer, imagínense yo como me siento como mamá, o sea, eso a mí me pone muy contenta, el saber que mis hijas tienen ideas, y yo enseñarles que las pueden ser realidad, y me acompañan a las citas, están ahí viendo todo, las pongo a dibujar, o sea, eso a mí me pone muy contenta, la verdad, así que muchas gracias a todas ustedes, por apoyar este sueño de las niñas, y aparte que ellas vieron, ellas me dicen a mí, wow mami, me dicen, te ganamos, o sea, porque les digo yo, niñas, o sea, vean cómo está mi bodega, está todo invadido de Daleiza y Dallari, y nomás se ríen, y me dicen, wow mami, este, te ganamos, y sí, la verdad que sí, me sobrepasaron en órdenes, como 10 veces, y eso que yo les comparto, que en Kenya Beauty, también tengo el apoyo de todas ustedes, que siempre me están apoyando, comprando los productos, flash and shine, brochas, pestañas, labiales, pero ellas, la verdad que sí, están muy contentas, de que todas apoyaron la línea, los lip pumps, y eso me pone muy contenta, a mí también, porque aparte a ellas, les da como que, bueno Daleiza, que está más grande, tenía como que esa duda, me decía, mamá, pero sí los van a comprar, pero sí les va a gustar, porque acuérdense que ella es una niña, está más chiquita, y ella no piensa en, ay, es que vamos a vender, o no vamos a vender, sino les va a gustar, a todas las niñas, que lo vayan a comprar, como nos gustan a nosotros, entonces ella tenía, esa duda, o esa idea en su cabecita, de que si les iba a gustar, y yo les decía, sí mamá, sí les va a gustar, si les gusta a ustedes, les va a gustar a ella, aparte a ustedes les ayuda, sí les van a gustar, y ya cuando ellas vieron, todas las órdenes, o sea, ya les dije, ya ves mami, te lo dije, que les iba a gustar, y aparte les enseño los videos, las fotos que me mandan, por eso es muy importante, que cuando les llegue la orden, me etiqueten, la foto o el video, de sus niñas, o no sé, hay muchas abuelas, que me dijeron, se las compré a mis nietas, hay muchas mamis, que me escribieron, se las compré a mis hijas, y yo, se las compré a mis, a mis aijadas, y así, comparten el video, para yo enseñárselos, a las niñas, porque eso, a ellas las ponen, muy contentas, y les da ese ánimo, y esas ganas, de seguir creando, y de seguir pensando, en qué es lo que quieren hacer, que de hecho, ya bien, ya están trabajando, en colecciones, que vienen pronto también, porque, luego, luego, ya ya saben lo que quieren, no crean que no, más a Leisa, como les digo, Dalar, y todavía está muy chiquita, y ella, y ella es la que más los usa, fíjate, la más chiquita, es la que siempre pasa, con su cajita, con sus lip pumps, los mete en su bolsa, los mete en su cartera, se los lleva para todas partes, y me voy al café, se lleva su lip pump, pero Daleisa, es más la que, sabe si, si lo quiere rosita, si lo quiere azul, si lo quiere morado, si los quiere todos, este, cómo quiere que se vea, así que, las dos ponen, como que poquito de todo, para su línea, pero les decía que sí, yo me encargué del logo, puse Daleisa, primero que Dalar, y, porque Daleisa, nació primero, entonces yo le expliqué, eso a las niñas, la línea se va a llamar, Daleisa, y Dalarí, ¿por qué Daleisa primero, mi amor? Y no Dalarí, ¿por qué Daleisa nació primero? Lo pude haber hecho al revés, ah, porque Dalarí es la más chiquita, pero yo así lo pensé siempre, hay muchas ideas, cuando tú empiezas una línea, hay muchas cosas que puedes hacer, y muchas cosas que puedes combinar, y todo, pero yo así pensé, dije, Daleisa nació primero, voy a poner Daleisa primero, y después, Dalarí, así que bueno, creo que ya hablé suficiente, mire el video de las niñas, haciendo tortillas, y luego la abuelita se mira, que cocina muy rico, sí, la verdad que sí, ahorita están haciendo albóndigas, de hecho están haciendo albóndigas, y yo estaba haciendo unas cosas, me tomé unas fotos, y ya, o sea, ya ahorita que llegué, me tomé la foto, muchas veces no me tomo la foto en la calle, o en donde ando, porque no tengo buena luz, no me toman fotos bonitas, Olivia, es la que siempre me toma mis fotos, y me gusta, siempre me gusta la luz que tengo aquí en mi casa, perdón, y ya que termino con todo y regreso, es cuando aprovecho para hacer la foto, pero sí, ahorita están haciendo albóndigas, les voy a compartir, hay unos videítos de mis albóndigas, y me gusta dorar tortillas, le echo mayonesa, y todo eso, pero lo voy a compartir en Instagram, muchachos, porque en Instagram, siento que las historias son como que más rápido, cuando hacen su orden, deben de recibir una confirmación, y ya después, hasta que el correo las escanea, es cuando les sale registro del tracking, dice, compártenos más videos en cocina, así, no más que ahorita, me voy a quitar todo esto, de hecho, por eso entré, y ahorita voy a salir a ver cómo van con las albóndigas, pero, este, me voy a quitar todo esto, me voy a poner cómoda, ya saben, chonguito, sweats, pants, y para comer a gusto, y para estar aquí en casa, y aparte, o sea, acuérdense que mañana, voy a estar súper cómoda también, tengo unas cosas que hacer, no sé si las voy a cancelar, este, para estar más tiempo aquí en casa, y compartirles más cosas de, en casa, que de afuera, y también cuando ando afuera, como que casi no me ubico para grabar, siento como que me enfoco más, cuando estoy aquí en la casa, pero sí, mañana hay episodio nuevo, hay que verlo juntas, hay que comentarnos juntas, al mismo tiempo, así que a las nueve de la noche mañana, vean el nuevo episodio de la rimanía, yo lo voy a ver a las nueve, hora de aquí de Los Ángeles, yo sé que muchos de ustedes lo ven más temprano, tipo seis de aquí también, pero a las seis, voy a tratar de estar también activa, este, subiendo cosas, para que me empiecen a comentar luego, luego, porque yo sé que luego se les olvida, y les digo, porque eso me pasa a mí, y siempre trato como que de ubicarlas a ustedes, más o menos a como, a como me veo yo, a como pienso yo, a como actúo yo, yo sé que todas somos diferentes, pero a mí se me olvida todo, y yo sé que va a haber más de una, al otro lado de la pantalla, que también son como yo, que se les olvida todo, son del momento, yo sí del momento, yo sí veo algo, y quiero decir algo, tiene que ser en el momento, si no ya se me voló, ya se me fue, y ya ni supe. Brenda, gracias, ya me empezó a dar calor aquí, bueno, me voy a quitar todo esto, me voy a poner cómoda, y a mí me llegaron, mi cumpleaños, ay, qué padre, Yahaira López, gracias, Brenda, dice, hola, ¿cuál es tu Instagram? dice, Cristi García, mi Instagram es, keniaontiverosoficial, para que me sigas, y veas mis historias ahí, y ahorita me voy para allá, para la cocina, y les voy a compartir, un poquito en mi Instagram, le ponen exenciones, y se las quita, no entendí, ah, kenia domenios, para que, or also, Jimmy, Isabel, no entendí muy bien, pero las vitaminas del cabello, siempre se las trato de compartir, aquí también los links, pero igual, voy a compartirlas un poquito más, porque las vitaminas del cabello, la verdad que son muy buenas, tienen mucho ácido fólico, las del cabello, que es lo que me encanta, por eso, no dejo de tomarlas también, porque, ustedes ya saben, que es el ácido fólico, es muy importante para nosotras, kenia, se te olvidó la camisa del cruz azul, ah, tengo un montón, de playeras del cruz azul, hola, Ana, no, fíjate que no he hecho ejercicio, dice que mis brazos se ven bien flácidos, sí, desde que, no, no me acuerdo, antes los tenía así como que bien flaquitos, y ahora que tuve a las niñas, ya como que, pues mi cuerpo cambió, la verdad, es lo que le estaba diciendo a Larry, en unas entrevistas para la rimanía, me acuerdo cuando estaba embarazada de Daleiza, era un palito muchachas, era talla cero, o sea, ahorita, al cero agrégale, no sé, un montón de números, al cero agrégale X ahorita, antes era cero, cuando, cuando estaba embarazada de Daleiza, yo pesaba 112 libras, o sea, era literal un picadiente, después tuve a Daleiza, y quedé súper flaca, otra vez igual, me fajé luego, luego, y quedé súper flaquita, parecía que no tenía, pues no hubiera tenido ninguna niña, después pasaron, obviamente años, salí embarazada de Dallari, y desde ese momento, siento como que el cuerpo me cambió, no cuando la tuve, cuando la tuve, siento que volví a ser flaquita otra vez, ya después cuando Dallari, no sé, cumplió, no sé, un año, siento que mi cuerpo cambió, me encanta compartir en familia, Blanca, saludos, pero sí, ya voy a regresar, a entrenar otra vez, siento que cuando entrenaba, tenía el estómago, mucho más marcado, y los brazos también, y todo, como que toda yo me, me miraba más entonadita, pero no, no he hecho ejercicio, la verdad, tengo un rato que no he ejercido, desde que empezamos a grabar la rimanía, uff, o sea, empezamos a grabar la rimanía, hace muchos meses atrás, y desde entonces, no, no he hecho ejercicio, y que, desde todo lo que hace, toda buena Olivia en cuenta, eso me gusta, sí, ¿saben que lo que pasa? que yo siento como que muchos de ustedes, quieren ver a Olivia, no sé, como influencer, como blogger, no sé, como, no sé qué idea tengan ustedes, de cómo quieren ver a Olivia, pero, Olivia trabaja con nosotros aquí en la casa, muy aparte de que sea mi, mi, mi prima, mi tía, lo que sea, lo que sea, que estás ahorita, todavía no sé ni qué es Olivia, si mi primo o mi tía, y no le, y no es broma, es en serio, pero yo siento que muchos de ustedes, quieren como que ver a Olivia, siempre cambiada, la quieren ver siempre, arregladita, y con sus taconcitos, pero no, Olivia trabaja aquí en la casa, la casa, Olivia literal hace todo aquí en la casa, entonces por eso no le da tiempo a ella de cambiarse, de alistarse, obviamente cuando sale, cuando agarra su día libre, y se quiere ir con las amigas, obviamente ella se cambia, y se ve muy bien cuando se cambia y todo eso, pero es en su día libre, así que siento como que muchas veces nosotras o ustedes se equivocan de cómo quieren ver a Olivia, pero pues Olivia, pero pues Olivia trabaja aquí haciendo como les digo de todo, limpia, lava, plancha, cocina, hace de todo, así que obviamente ella no puede andar fashion, no es su chamba ser fashion, su chamba es otra, y siento como que a veces nos equivocamos, pero igual, como les digo, la tratamos muy bien, la queremos mucho, mis hijas la ven como otra mamá, literal, y, y sí, la queremos mucho, nomás que, a veces siento como que no nos ubicamos muy bien, de cómo queremos ver a Olivia, hola, buenas noches, gracias, Sarai, sí, ya tengo 28 años, ya como quien dice, voy a entrar a mis 30, así que ya no, soy la niña de 17, 18 años, que pesaba 112, 115 libras, que era un palito, ahorita peso, siento, la última vez que me pesé, era 138, y eso es mucho, eso es mucho muchachas, para mí sí es mucho, porque yo lo más que he llegado a pesar, es 126, creo, así que ahorita estoy muy subida de peso, ah, eh, eh, no sé, estas no sé, no sé si son de Bellamy, o Bellamy, no sé cómo se pronuncie, pero pelos me las consiguió, me encanta, o sea, siempre pelos, es la que me pone mis extensiones, la que me pinta el cabello, saludos, es de Tijuana, dice Crisol Pérez, Yadira, yadira, gracias, ok, entonces ya les expliqué un poquito sobre las órdenes de las niñas, tenganme paciencia muchachas, si todavía no les ha llegado, les va a llegar, se los prometo, todavía estamos trabajando en muchas órdenes, en muchas, colección de Día de los Muertos, va a estar disponible, en cuanto, en cuanto me digan las muchachas, Kenia, ya se imprimieron todas las órdenes, de la colección de lip balms, que es donde estamos más atoradas, este, ya se fueron todas las órdenes, estamos bien, voy a poner, este, a la venta, en mi página, la colección de pestañas, de, Día de los Muertos, que va a venir en una caja grande, va a ser un set, de 16 estilos diferentes, va a ser diferente, que el año pasado, y es algo que también, yo pedí, en vez de tener, cuatro, estilos, y cuatro, del mismo estilo, quise hacer, 16, igual, el año pasado, era 16, pero cuatro repetidos, eran solamente cuatro estilos, y ahora quise hacer, 16 estilos, pero que cada estilo, fuera diferente, para así tener pestañas, para todo el año, o sea, hasta para cuando, van a ir al banco, cuando van a ir a, a la marqueta, cuando van a ir a una fiesta, y todo eso, a un evento, así que como les digo, en cuanto, en cuanto ya, salgan todas las órdenes, de los lip balms, voy a poner esta, porque si me han dicho, muchísimo, que quieren estas pestañas, quieren esta colección, más que estamos en temporada, y, y, y si me las están pidiendo muchísimo, pero les prometo, que en cuanto ya, salgamos, de todas las órdenes, de la colección de lip balms, voy a poner a la venta, y les voy a anunciar, aquí en Facebook, en Instagram, Snapchat, en todas mis redes, este, que ya van a poder, entrar a la página, a ordenar, la colección, de día de los muertos, porque si me la están pidiendo mucho, pero tampoco, no quiero tener, a las muchachas, hechas locas, porque todavía, hay órdenes de los, lip balms, ya se imprimieron, casi todas, pero como les digo, sin lunes, más tardar martes, les voy a estar informando, y, y les voy a avisar, cuando ya estén, para cuando tus, ah, y los favoritos del mes, ya los tenemos también, elegidos, este favorito del mes, va a estar, padrísimo, muchachas, y estoy segura, que se va a ir así, y acuérdense, que es limitado, cada favorito del mes, es limitado, ah, ya lo vamos a poner también, de hecho, ahora recibí un texto, de mi asistente, y me dice, ya tenemos la foto, tenemos todo, subimos los favoritos, nos esperamos, y le dije, hay que esperarnos, no, no hay que, no hay que agregar más, más, ahorita, que, que estamos hechas locas, con los lip balms, mi prioridad ahorita, o sea, ahorita, lo número uno, que está en mi mente, es enviar, todas las órdenes, de los lip balms, porque, yo sé que, bueno, nos han hablado, también a la oficina, y nos dicen, ay, es que mi niña, está desesperada, porque mi niña, ya sabe que se los ordené, y me está preguntando, y ya los quiere, y las entiendo, y las comprendo, como mamá, porque, hay a veces, que mis niñas me dicen, mami, ordename slime, y le digo, ok, y ellas ven, que yo se lo ordené, y literal, cada cinco minutos, me preguntan, mami, ya me llegó mi slime, mami, ya me llegó mi slime, o sea, no, espérate, todavía no te ha llegado, entonces, las entiendo, y las comprendo, y por eso, este, les digo que gracias, por la paciencia, en serio, yo sé que sus hijas, los están esperando, pero, lo bueno es que, estamos trabajando muy duro, estamos, o sea, las muchachas, están trabajando horas extras, para sacar lo más que se puede, toda la semana, pero ya mero, vamos a terminar, ya mero, vamos a terminar, y todas van a recibir, sus lip balms, así que, esto es un yes, y luego, vamos a poner, los favoritos del mes, las pestañas, y así todas, ya van a poder, entrar a, a ordenar, este set de pestañas, padrísimo, con muchos estilos, muy bonitos, como este, vean, a mi mamá, le encantó, este estilo, ven que lindo está, díganme si no, y hay muchos estilos, muy diferentes, yo les he compartido, varios estilos, todos son diferentes, pero muy, muy, muy lindos, que les van a encantar, ok, las dejo, ya me voy a quitar, todo esto, me voy a quitar, este borrito, me voy a tener, que lavar el cabello, también, porque lo tengo, ya un poquito sucio, me quito el outfit, me pongo cómoda, y me voy a comer, así que, muchas gracias, muchachas, gracias por el apoyo, gracias por el cariño, gracias por todo, yo siempre les he dicho, que son las mejores, del mundo, y no solamente, se los digo yo, porque siento el cariño, de ustedes, en mis meet and greets, sus abrazos, las palabras tan bonitas, que me dicen, me llenan de bendiciones, son las mejores, sino otras personas, que están a mi alrededor, también, que me dicen, wow Kenya, este, no sé, por ejemplo, compartiste, compartiste mi producto, lo estoy diciendo bien, compartiste, o sea, subiste mi producto, y, todas sus seguidoras, empezaron a comprar, y yo, ay, en serio, que padre, así que, gracias, y cuando les digo, que son las mejores, del mundo, se los digo, en serio, son las mejores, del mundo, y toda la gente, que está a mi alrededor, toda la gente, todas las personas, que me mandan algo, de su compañía, también me lo dicen, Kenya, tus seguidoras, son las mejores, así que, no solamente lo digo yo, muchachas, siéntanse orgullosas, porque me lo dice, toda la gente alrededor mío, que ustedes son las mejores, porque, si yo subo algo, siempre están apoyando, todo lo que hago, están apoyando, todo lo que subo, y para mí, es muy importante, apoyarnos, entre mujeres, y que, apoyen nuestras marcas, apoyen nuestros productos, y, quiero que sepan, que, que las quiero muchísimo, voy a ver, cuando es mi, next meet and greet, estoy ahorita, viendo algo, de un pop up shop, para abrir, una tienda, por unos días, me voy a juntar, con unas amigas, este, para hacer algo, muy padre, para ustedes, y así nos podamos ver pronto, y nos podamos dar ese abrazo, a tomar esa selfie, porque, ya las extraño, en serio, que si las extraño, son las mejores, y, nos vemos, mañana, voy a estar activa, en el Instagram, las historias de Universo, para que sigan la página, en Instagram de Universo, las veo ahí, y, que más, mañana, nuevo episodio, nuevo, nuevo episodio, de la Rimanía, tengo que hablar, más despacito, porque si, por si no se me entiende, hablo rápido, menos, me trago, y me hago bolas, ok, nos vemos mañana, muchachas, sale, bueno, mañana, de que voy a estar así, como que enseñándoles, aquí y allá, voy a poner mi, carota, en cámara, pero ahorita, les voy a compartir, lo de la cocina, que viene siendo la comida, ok, bye, Fanny, todo por Larry, besitos, saludos, y besos a todas, love you, bye,